God bless Sasha Gray, amigos, seamos sinceros, esta camiseta forma parte ya del canal, ha formado parte del mismo desde 2015, desde que me compré esta camiseta en Inglaterra cuando pesaba como 12 o 15 kilos menos y una talla S me venía perfectamente y no como ahora. Pero sí, esta camiseta se ha convertido ya en un meme del canal, cada vez que la saco, aunque no nombre absolutamente nada al respecto, si la llevo puesta, los comentarios son, oh Dios mío, ¿qué ha pasado con esa camiseta? Oh Dios mío, ¿dónde me vas, amigo? Oh Dios mío, ¿qué magnificencia? Oh Dios mío, ¿dónde te la has comprado? Pues bien chicos, hoy estoy aquí en el canal para presentaros el tercer lanzamiento de Kame Clothing y en este mismo está la joya de la corona, la conmemoración de este meme para todos vosotros y creo que de mejor forma que la camiseta original. Mirad esta maravilla, mirad chicos esta maravilla. En serio, estoy súper contento con este lanzamiento y sobre todo estoy súper contento con esta camiseta con God bless Japan y además en este tono rosita y con una impresión tan tan grande. De hecho este tercer lanzamiento de Kame Clothing queríamos sacarlo para principios de diciembre para que tuvieras las camisetas para navidad, pero las cosas se han ido retrasando en cuestión de pruebas, como os he dicho queríamos hacer la impresión lo más grande posible. Y no sé si lo notaréis en esta camiseta pero estoy seguro que en volumen 2 que vuelve este tercer lanzamiento, lo vais a notar, la impresión es mucho más grande. Es lo más grande que nos permitía la distribuidora y sobre todo en este lanzamiento hemos querido jugar con los colores. Así que después de esta maravilla de God bless Japan que creo que es una locura que ha dibujado por cierto Angie Fernández, otro tema muy importante. Angie Fernández, una dibujante súper reconocida aquí en España y que por ejemplo fue la dibujante del primer tomo de Anime Mind que como veis el dibujo es espe... ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí de Fran y Luteu? ¿Eh chicos? Disponible en toda la librería. No, perdón, en serio fue la primera dibujante del cómic de Calatoras. Vistos sus dibujos y vistos cómo es capaz también de tratar el tema del color fue como te necesitamos en este equipo, queremos hacer algo completamente distinto con el tercer lanzamiento. Entonces hemos pasado del blanco y negro depresivo que ha caracterizado el primer y segundo lanzamiento, aunque seguramente vuelva en un futuro, a estas camisetas en las cuales el color forma parte del propio diseño. En esta no tanto, pero os voy a enseñar la segunda y la tercera y vais a ver a lo que me refiero. La segunda, por ejemplo, como estáis viendo es una chica que está debajo del agua y queríamos utilizar el azul de la camiseta para resaltar este concepto. Como veis lo más cerca de nuestro pecho es la chica alcanzando levemente la superficie y todo con un color espectacular y con un aire de fantasía increíble que no me pude quitar de la cabeza cuando leí el manga de Ran y el mundo gris. Es un manga que en cuanto a guión no me gustó absolutamente nada. La arte de la autora era simplemente espectacular, inspiraba un montón de magia y fantasía y quería representar lo mismo con esto. Y además con una escena subacuática que siempre he tenido en la cabeza y que tengo claro que meteré en algún momento si hago algún manga o algún anime, pero como estoy casi seguro de que ese momento nunca va a llegar, pues he decidido representarla en uno de los lanzamientos de Kame Klothin. Y el tercer diseño nuevo y original de Angie es esta maravilla. De nuevo otra vez utilizando el elemento de que la camiseta forme parte del mismo diseño, utilizando el verde como si fuera el verde de la pradera y el dibujo de nuestra protagonista por encima incluyéndose en todo el mismo. Además mi intención con este diseño era hacer una especie de homenaje a una de mis películas favoritas de todos los tiempos que es Kiki la aprendiz de bruja, una película de estudio Ghibli. Y su escena inicial en la cual ella está tumbada en el campo mirando hacia el cielo. Pues era un poco la idea pero haciéndolo con un toque mucho más moderno, por eso le dije a Angie que utilizara una falda, unas medias y un jersey que podría utilizar cualquier chica hoy en día en el siglo XXI. Pero aún así seguimos manteniendo un poquito el dazo rojo, la radio y no sé qué queréis que os diga, el dibujo de Angie es espectacular. Se pueden ver los piesesitos por debajo de las medias chicos, es que ¿qué está pasando? Y de nuevo como os he comentado todos los diseños están impresos en la mayor longitud posible en la camiseta y es algo que vais a notar. Obviamente para nosotros esto supone un coste extra pero no ha variado absolutamente nada el precio del segundo lanzamiento a este. O sea que es un coste que asumimos nosotros pero creo que era muy importante aprovechar toda la camiseta, aprovechar todos los colores y aprovechar todo el impacto que tienen los dibujos de Angie. Y chicos todavía no os vayáis porque me queda una sorpresa muy muy grande que todos lleváis pidiéndome desde que iniciamos el primer lanzamiento de Kame Clothing que son sudaderas. ¡Papam! Aquí tenéis por ejemplo la primera de las dos sudaderas que hay en este lanzamiento. Supongo que muchos os estaréis preguntando en plan, Ilu ¿por qué no hay tres sudaderas al igual que hay tres diseños nuevos de Angie? Pues porque la distribuidora no tenía sudaderas de dichos colores, de dichos tonos que fueron los que trabajamos sabiendo que teníamos esas posibilidades en camiseta y cuando fuimos a hacerla en sudaderas pues por ejemplo sudadera rosa no había ninguna, el tono azul de la sudadera que tenían disponible era muy distinto y no funcionaba nada con nuestro diseño y lo mismo con el del verde así que hemos reducido las posibilidades de las sudaderas a esta, la de God Bless Japan principalmente porque el hecho de que sea rosa tampoco influye mucho en el resultado final porque es una chica desnuda ¿sabes? Así que eso, le hemos dado una oportunidad en gris al igual que la primera camiseta original de God Bless Asa Grey y por último el retrueno final de este tercer lanzamiento es que sí, por fin vuelve volumen 2, vuelve la continuación de la historia que empezó en el primer lanzamiento de Kame Klothin dibujada por Danny y Fidel. Aquí está chicos volumen 2 en sudadera y continúa la historia de Danny y Fidel que como os comenté en el primer lanzamiento es una historia que se va a ir desvelando a través de los diferentes lanzamientos. Tuvimos volumen 1 en el primer lanzamiento, volumen 2 no pudimos sacarlo para el segundo porque estaban liados con su manga Liquid Memories pero vuelve en este tercero, en forma de chapa no, en forma de sudadera, en forma de camiseta y también está en blanco ¿vale? Para aquellos que empezáis a coleccionarla en blanco obviamente nos íbamos a dejar tirados así que tenemos esta versión también en blanco simplemente no la tengo aquí. Nada más chicos, esto es en lo que hemos estado trabajando los últimos 3-4 meses con Angie y con Danny y Fidel para traeros este tercer lanzamiento, para traeros las más opciones posibles con el tema de sudaderas y tal que lleváis pidiéndonos muchísimo tiempo. Como siempre os dejo el link en la descripción, cameclothing.com y como siempre os recuerdo que estas camisetas y estas sudaderas son limitadas y cuando se acaben se agotaron. Como sabéis quiero que sea algo especial también para vosotros, para todos aquellos que hayáis estado en este momento del canal. Al igual que los anteriores lanzamientos van a haber 100 unidades de cada camiseta, ni una más ni una menos y de las sudaderas van a haber menos porque son más costosas y de nuevo porque queremos mantener un poquito ese factor especial, así que de las sudaderas igual hay 40, 50, no creo que hayan más. Así que lo dicho, no os demoreis si os interesa alguna de ellas, os dejo el link en la descripción. Se puede comprar ya, se puede comprar a través de Paypal, se puede comprar a través de tarjeta de crédito. Y sí, la pregunta que me hacen siempre, aunque a través de la web se puede hacer perfectamente, hay envíos a Latinoamérica, a cualquier parte del mundo prácticamente. No tienes que ser de España para poder comprar estas camisetas, enviamos a todo el mundo. Obviamente los gastos de envío son más costosos si vives en Latinoamérica que si vives en España porque tenemos que enviarlo desde aquí y cuesta mucho más dinero, pero poderse se puede. Así que nada más amigos, espero que os haya gustado, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os guste este tercer lanzamiento, le hemos dado mucha caña y estoy súper contento por cómo han quedado, por cómo hemos jugado con el tema de los colores de las camisetas incluyéndolo en el diseño. Y sobre todo es que tenía que hacer esto, tenía que hacer el God Blessings a Grey en versión Animu. Y es que me parece preciosa, me parece que la voy a utilizar muchísimo en mi día a día, de verdad os lo digo, me encanta. Así que nada más chicos, como os digo, no os demoréis, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os gusten y vamos a darle más caña que nunca a Kameklozin en 2020, así que estad preparados porque estamos trabajando ya en el cuarto lanzamiento cuando estamos siquiera empezando con el tercero. Así que nada, un abrazo, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!